¿Cuáles son de las comidas típicas aquí en Piedras Almas? Yo tengo un poco de mezcla porque mi abuela dice clarín y en casa, bueno yo sé que hacen la prueba cuando hacen la matanza, luego repápalos con leche. ¿Repápalos con leche cómo son? En miga de pan rebozada y luego la cuecen con leche y canela y limón. Sí, es bueno, por eso es del que me acuerdo. Es que así cosas típicas, típicas de aquí tampoco hay. ¿Qué se come en general? Pues lo típico de los pueblos supongo y de todos. Yo soy de otros pueblos, cuéntame. Joder, es que, no sé, carne, lo quiso que se suelen hacer con las carnes, que los mayores siempre le dan su toque. Y ponte, bueno, hacen borracha, pernilla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Porque yo, por ejemplo, las señoras no me contaron nada. Borracha. Pues lo raro es que no te hayas acomplado. No sé, suelen las roscas fritas también, se las hacen. De hecho, en carnavales antes salíamos a por dinero para hacer por la tarde una merienda, uno de los días de carnaval, y daban borracha a cambio de lo que no hicieron. La mayoría hacían dulce, sobre todo eso, que pues cobraban, no daban cada uno a lo que quisiera por ella. Para tener dinero, ¿no? Para tener la merienda. Muy bien. ¿Cómo son las comidas a lo largo del día? Es algo que siempre preguntamos. Por mañana, a mediodía y por la noche, sobre qué hora y cómo son. Bueno, los mayores como que son los que más libertad tienen en eso, que no tienen ningún horario. Y la verdad es que la mayoría madrugan, siempre madrugan. Desayunan pronto, no sé, depende, desde las siete como mucho hasta las ocho y media. Más de eso no creo que aguante. Después suelen hacer un almuerzo, la comida de medio. A pesar de que no tienen necesidad, madrugan, desayunan. Madrugan, se dan el paseo, desayunan, almuerzan, ya comen. No suelen merendar, suelen cenar pronto. ¿Sobre qué horas, más o menos? Pues el almuerzo, la verdad es que sobre las once, las doce, una cosa así. La gente que tiene vuelta, esa es la hora de ir temprano, suelen ir temprano. Después cuando vienen comen algo. Después ya a la hora, al mediodía, hacen la comida más fuerte. Y a última hora de la tarde, meriendo. Meriendo. Entonces hay un desayuno y hay un almuerzo. Sí. Es decir, el desayuno es cuando se levanta y después a mediodía mañana hay un almuerzo. Ajá, vale. El desayuno a veces incluso es quizás solo un café y después el almuerzo lo hacen un poco más, como un segundo desayuno más fuerte. Después de ir al almuerzo. Entonces, vemos que la diferencia es que los mayores cenan pronto y se van para acá. También maduro. Vale. Entonces, vamos a ver todo eso ya nada. Eso ya nada. Vale. La primera parte del día, cuando hay claridad pero todavía no se ve el sol. Está amaneciendo. Y después llega... El día. La primera parte del día. ¿Cómo vemos? Por la mañana. Después viene... La tarde, el atardecer y la noche. Vale. Muy bien. No sé si me fui saltando a los datos. Vamos a verlo ya con... Si yo entro aquí, abro la puerta. ¿No? Y al pasar, ¿qué hago? La cierro. La fecha. Ajá. ¿Hay alguna diferencia entre el cerro y el fechar? El fechar es cuando... Cuando echan la llave. Vale. Muy bien. Esa es una de las palabras que, en principio, no es esperable para las variedades del español de aquí. Y que sí coincide con el portugués. ¿De hecho? Sí. Muy bien. Esto... Esto de aquí es una... Una pared. Y estas son cuatro... Paredes. Vale. Lo que utilizamos para barrer... Cepillo. ¿Dónde nos vemos para peinarnos o lo que sea? El empeo. ¿Para cortar? Tijera. ¿Para grabarnos las manos? Agón. ¿Para desinfectar una herida? Betadines, pero fisiológico... La cruz no la manda. Y algo más bruto, que de hecho no es ni siquiera muy recomendable para desinfectar la herida. Cualquier cosa. Alcohol, fuego, sin nada. Alcohol, alcohol. ¿Estoy sentado en una? Sí. Si se me rompe la ropa o tal, para emendar, lo que hago es? Coser. ¿Y qué utilizo para coser? Agua y yo. Bien. Antes hablamos un poco de las comidas del día y tal, pero antes de comer, o de despeccionar, o de cenar, preparamos la mesa. ¿Cómo se le llama eso? Te llamo tu madre, niña. Pon la mesa. Preparamos la mesa, pon la mesa. Sí, vale. A veces son expresiones que son de uso muy común, como en este caso, pero en la mesa encontramos variantes curiosas. En este caso, pues es la más común. ¿Y qué se pone? ¿Qué se pone en la mesa? Cuchara, tenedor, cuchillo, plato y más. Es el día. ¿Y para el agua? Jala. Vale. Si una comida está sosa, ¿qué echamos? Sal. ¿Es masculino o femenino? Femenino. Es la sal. Es la sal. ¿Y para endulzar el café? El azúcar. El azúcar. Muy bien. En otro lugar, el sal o la azúcar, es relativamente común encontrar eso. Bueno, y si todo esto te parecía obvio, ahora vienen las partes del cuerpo. Bueno, que es tanto de lo mismo. ¿Esto aquí? Cabeza. ¿Con lo que vemos? Ojos. ¿Una persona que no ve? Ciego. ¿En femenino? Ciego. ¿En plural masculino? Ciego. ¿Y en plural femenino? Ciego. ¿Una persona que no ve de un ojo, pero del otro sí? Tuerto. ¿Y si tiene un ojo torcido? Vico. ¿Esto aquí, esta piel, que es lo que tapa el ojo? Parpa. ¿El puntito negro del ojo? ¿O el negro del ojo? La pupila. ¿Con lo que mordemos? Los dientes. ¿Dónde va el diente encajado? La encía. ¿Esto es una? Mano. ¿Y las dos son? Manos. ¿Cada uno de ellos es uno? Dedo. ¿Y los nombres? Índice angular, corazón, meñique y tuba. ¿Y había alguna canción cuando eras pequeña que te cantaran con el rollo de los dedos? Sí, pero no me acuerdo. La regolita que cantaba. La regolita que se comía como era aquello. Como era. Yo no lo sé. Este fue por leña, este le ayudó, este le encontró un huevo, este lo frío. Y este... No, al revés. Este fue por leña, este le ayudó, este le encontró un huevo, este lo frío. Y este gordito gordito se lo comió. Vale. Esa es la gente sartoriana. Sí. Qué bueno. Vale, aquí debajo. Soy una persona que escribe o que trabaja con... Si yo soy el padre de un chaval, ¿él es mi? Hijo. ¿Y si es una... si es niña? Hija. ¿Y son dos? Hijos. ¿Y si son dos niñas, son mis? Hijas. Vale. ¿Cuándo una mujer espera un hijo se dice que está... Embarazada. ¿Hay alguna otra expresión? No. Decimos, por ejemplo, tengo dos hijos y entre ellos son... Hermanos. Si fueran niñas... Hermano. Vale. ¿Y si fuera uno solo? Él es mi... No, no, pero él... Yo tengo un ir. Él es mi... Hijo. No te entiendo. Somos dos hijos. Ah, el igual. Él es mi hermano. ¿Y si fuera niña? Hermano. Eso. El padre de mi padre. Abuelo. ¿Y la madre? Abuela. ¿Y los dos son mis? Abuelos. Bien. El hijo de mi hijo. Tu nieto. La hija de mi hijo. Nieto. ¿Y los dos son mis? Nietos. Bueno. El marido de... No. El padre de mi esposa es mi. Suedra. ¿Y su madre? Suedra. ¿Y los dos son mis? Suedra. El marido de mi hija es mi. Y el padre. ¿Y la mujer de mi hijo es mi? Nueva. Vale.